Es el Día Mundial de la Lucha contra la Neumonía, Mario. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Mariano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Seguimos hablando de salud, ¿no? Ayer estábamos con diabetes y hoy estamos con neumonía. Realmente, bueno, es un tema de salud muy serio. Y uno, cuando habla de neumonía, lo primero que piensa es fiebre, tos y también problemas respiratorios, o por lo menos una respiración rara. Pero bueno, para esto, porque hoy es el Día Mundial contra la Lucha de la Neumonía, hemos convocado a la doctora Mónica Cuello. Ella es neumonóloga y que siempre nos ayuda, Mónica, un poco a entendernos y aportar algunos tips desde la ciencia para nuestros telespectadores. Esta problemática que, bueno, también hoy uno habla de neumonía y también puede llegar a asociar todo lo que es el tema COVID, ¿no? Que hemos transitado, ¿no? También la neumonía en los niños y en el mundo. Mónica, un gusto tenerte allí, un placer. Y gracias por estos minutitos para aportar más información a nuestros telespectadores. ¿Qué es la neumonía, en definitiva, y cómo cuidarnos si la podemos evitar, digo, al tema de neumonía? Bienvenido, Mónica. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, sí, la neumonía es una enfermedad importante a nivel de neumonología porque es una infección de las vías respiratorias y del pulmón. Es una enfermedad aguda y, bueno, se ha propuesto este día como para concientizar, sobre todo porque afecta a los extremos de la vida, a menores de 5 años y a los adultos mayores. Y en ellos puede llegar a ser letal por las características de, bueno, las dificultades respiratorias que genera justamente porque interfiere la buena oxigenación. Bueno, sí, es una infección profunda que puede estar causada, como ya contamos la otra vez, por bacterias, la mayoría de las veces por el neumococo. Y por virus, en este caso, bueno, por la pandemia hemos sido atacados por el COVID, que genera una neumonía en muchos pacientes que sobre todo tienen alguna predisposición. Así que, bueno, sí, es una enfermedad que hay que tenerla en cuenta. Mónica, hemos escuchado en este tiempo nosotros como comunicadores constantemente neumonía bilateral. Cuando hablamos de esto, ¿es una afección a los dos pulmones? Sí, en realidad, bueno, esta infección respiratoria puede comenzar desde la vía aérea superior, por gérmenes que están comúnmente en la nariz, en la faringe, y que por disminución de las defensas comienza a migrar hacia la vía aérea inferior, a veces provocando una bronquitis y de allí pasando a invadir ya los alvéolos, que son los sacos respiratorios del pulmón, llenándolos de mucosidad y de pus. Esto tiene distintas gravedades. Puede ser una neumonía unilateral, que afecta nada más que una zona del pulmón, puede afectar los dos pulmones e incluso a veces puede generar un derrame pleural, o sea que se junte líquido en el espacio pleural. Esto da un síntoma típico que esta irritación de la pleura genera un dolor típico llamado de puntada de costado, que bueno, a veces es típico y hay que alerta a la persona que a lo mejor viene tosiendo hace rato y hasta que no le da ese dolor tan fuerte no consulta. Pero bueno, asociado a esto obviamente con tos, espectoración, fiebre, y bueno, hay un deterioro del estado general, que bueno, tanto en las personas adultas a veces no es tan evidente, y por eso cuando se diagnostica ya está avanzado y puede llegar a ser así bilateral. Doctora, queremos también aportar información que tenga que ver con prevención y con tratamientos para la neumonía. Bueno, la prevención es todo lo que estuvimos aprendiendo y poniendo en práctica con el COVID. Como es una enfermedad de la vía aérea, tiene que ver con el aire que respiramos, y si bien las neumonías bacterianas no son tan contagiosas, las virales sí, y se transmiten inhalando aire contaminado. Por lo tanto, la limpieza del aire de donde nosotros convivimos con otras personas o trabajamos, es importantísimo y es algo que aprendimos también con el COVID, a tener los espacios ventilados o los medios de transporte, que no estar respirando aire contaminado por alguien que puede estar enfermo. Y el lavado de manos también, porque sobre todo lo viral, como ya también aprendimos con el COVID, al tocarnos las mucosas, sobre todo la boca o la nariz, allí ingresamos los gérmenes. Y por otro lado, bueno, también tener precaución de si uno está enfermo, tratar de no estar compartiendo estos espacios, o no yendo los niños, por ejemplo, a la escuela, o si uno tiene que estar trabajando, bueno, poder quedarse hasta que pasen estos síntomas. Y después también tenemos a nivel bacteriano, la precaución de, o sea, tenemos un método de prevención importante, que es la vacuna. La vacuna antineumocóxica, que cubre tanto a los niños, que hay que colocar esta vacuna a los dos meses de vida, a los cuatro meses y al año, y a los mayores de 65 años también está dentro del calendario. Y aquellos que no están en este rango de edad, pero que tienen enfermedades debilitantes, también se les coloca y está disponible esta vacuna. Doctora, por último, me interesa preguntarle, ustedes están allí en la primera línea con todo el tema de COVID, es para estar atento a algunos casos que se han dado ahora puntualmente, en este último tiempo, CEPA Delta, si bien estamos en un momento de bonanza para la Argentina, con muchas aperturas, tenemos una elección el próximo domingo, donde vamos a concurrir otra vez mucha gente, digo, ¿es para estar en alerta y tomar las medidas que todos conocemos? Sí, sí, hay que seguir cuidándose, si bien ahora va a comenzar, y ya comenzó la vacunación de la tercera dosis, en aquellos que tienen el esquema completo de Sinopharm, y ya se está programando colocar la tercera dosis, pensando por los adultos y por los trabajadores de salud, calculamos que empezarán en enero, o a fines de diciembre, y bueno, y también está la vacunación de los niños, que también es un reservorio del virus, que hay que ir previniendo, las otras medidas siguen siendo importantísimas, sobre todo el lavado de manos, el barbijo, la limpieza del ambiente aéreo, y bueno, la distancia social. Esto es importantísimo, si bien estamos a lo mejor cansados de tantos cuidados, ahora con todos los viajes que la gente tiene ganas de hacer, de salir, de entretenerse, bueno, realmente nos lo merecemos por todo el tiempo que estuvimos bastante restringidos, pero bueno, hay que seguir cuidándonos, porque ya vimos que en el resto del mundo hubo, sigue habiendo apariciones, y bueno, no ha desaparecido el virus, que bueno, y la cepa delta la estamos esperando, si bien hay pocos casos, pero bueno, en la medida en que más contacto social haya, va a ir distribuyéndose. Bien. Doctora Cuello, agradecerle por este tiempo, sé que bueno, son momentos álgidos en la atención, se hizo allí un espacio para atendernos, desde ya, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, hasta luego, buenas noches. La palabra de la doctora Mónica Cuello, ella es neumonóloga, hoy hablando justamente en el día, que tiene que ver con tratamientos, de las enfermedades respiratorias, estas neumonías que llegan, y que bueno, tanto daño le hacen al hombre, a la humanidad, incluso llevarlo a la muerte, hay países, en África por ejemplo, donde la mortalidad por neumonía, en niños menores de 5 años, es terrible, en Etiopía, es decir, uno mira las estadísticas, y realmente son de terror, y lo que ha sido también neumonías, dentro de esta pandemia.